Esas ovejitas felices con nuestro tremendo bastón, así es pues, acordándonos de escucharlo y seguirlo. Y no irnos para el otro lado, aunque nos muestren cien cosas, ¿ah? Porque Satanás está ahí tratando de distraernos. Y no nos vamos a pasar bien si nos vamos, ¿ah? Nos vamos para otros pochonitos. Y si estoy en otro, tengo que volver al redil de mi amado que me va a buscar. Pero acuérdate que no me obliga. Si yo no quiero volver, sufre. Y veamos hoy día el Espíritu Santo que nos sigue dando esa luz, nos sigue iluminando en esta ovejita, que ojalá no esté perdida. Y dice, sigue acá en Juan 10, 16. Pero tengo otras ovejas que no están en este rebaño. También a estas tengo que atraerlas para que escuchen mi voz. Entonces, se formará un rebaño único bajo la guía de un solo pastor. El Padre me ama porque yo doy mi vida para recuperarla de nuevo. Palabra de Dios. Tengo otras ovejas que no están en este rebaño. También de esas otras que están lejos, que están ahí amarradas, están atadas a otro rebaño, a otras, a otro pastor. Y el Señor quiere recuperarnos, quiere ir. Y te necesita a ti, hermano querido, me necesita a mí para ir a buscar a esa otra oveja perdida. Así que dice, para atraerlas, para que escuchen mi voz, para que escuchen lo que yo le estoy pidiendo, le estoy diciendo que yo soy el camino, que yo soy la vida, que yo soy la verdad, que la verdad te va a hacer libre. Yo vine a salvarlo, no a condenarlo, vine a desatar, a desatar todas esas ataduras. Por favor, escúchenme, por favor, atiéndanme, el Señor nos ruega, nos vive. Así que, hermanos queridos, tú y yo que hemos vuelto, que estamos ahí con este pastor, que conocemos la diferencia de estar con él o sin él. Para que vayamos, hermanitos queridos, a buscar, como nos dice la palabra, a otros, a los que no están en el rebaño. Algunos nos van a escuchar, otros no, pero no te desanimes, sino que digámosle, Señor, ayúdame. Tú vas a poner por palabras en mi boquita, dame tú la luz y la fuerza y tu sabiduría, para poder llevar este mensaje de paz y de amor a esos que están perdidos, para volver, para traernos nuevamente a los que se han ido y a los que no te conocen, para mostrar que tú eres realmente la vida, que tú eres la paz, que tú eres el amor, que tú eres el respeto. Así, así es, hermanos queridos. Así que digámosle, Señor, ayúdame a ir a buscar a otras ovejitas, para que puedan gozar de tu paz y de tu amor.